Te atrevas a olvidar que en mi tu tienes a alguien para recordarte como volar No digas nada, sabes que no hay necesidad, lo he visto en tus ojos desde hace tiempo atrás Nadie conoce tus miedos mejor que yo, tu dudas, tu alegría y tu gran corazón Si hay algo de lo que seguro estoy, es que tras la tormenta, vuelve a salir el sol, nunca más